En el siguiente capítulo de La Ruta de la Memoria hablamos del trabajo que realiza la Corporación Rosa Blanca, entregando testimonios de mujeres víctimas de reclutamiento forzado, violencia sexual y basada en género por parte de la antigua guerrilla de las FARC. No se pierda este episodio el sábado a las 9 de la mañana por Direct Place y por el canal de YouTube del Centro Nacional de Memoria Histórica.